La ciudad de Key West, o Cayo Hueso, fue llamada en una época y todavía se le recuerda en los Estados Unidos como Cigar City, o Ciudad de los Cigarros. El origen de este nombre le viene de su directa e histórica relación con la Perla de las Antillas, la isla de Cuba. Desde la época de la colonia, los galeones españoles transportaban las riquezas del Nuevo Mundo hacia Europa, y entre los cargamentos de oro y plata se comerciaba también un producto altamente cotizado, el tabaco, y este provenía principalmente de Cuba. Con el paso de los años, la industria tabacalera de la isla prosperó continuamente, Pero la revolución por la libertad de Cuba, instigada desde 1868 por Carlos Manuel de Céspedes, provocó una sangrienta reacción de la corona española en contra del pueblo. Miles de cubanos se vieron forzados a buscar asilo más allá de las fronteras de su patria. Es así como desde 1869, Cayo Hueso comenzó a recibir grandes cantidades de inmigrantes cubanos. Estos no sólo se integraron rápidamente, sino que comenzaron a desarrollar la industria tabacalera que en pocos años transformó la pequeña ciudad en una gran comunidad industrial del siglo XIX. Junto a su industria, los tabaqueros cubanos trajeron a Cayo Hueso sus costumbres y tradiciones. Fundaron asociaciones, escuelas, periódicos, institutos como el San Carlos, y grupos políticos que apoyaron las luchas independentistas cubanas. Los últimos 20 años del siglo XIX marcaron el más alto nivel de desarrollo comercial en Cayo Hueso. Y fue en la década de 1890 que José Martí y otros grandes de la lucha por la independencia, como Antonio Maceo y Máximo Gómez, visitaron la ciudad buscando el apoyo de empresarios y trabajadores del tabaco por la causa de la libertad. Con la llegada del siglo XX, la industria del tabaco en Cayo Hueso comenzó a declinar. Desastres naturales como los huracanes de 1909, 1910 y 1919 causaron tremendas pérdidas en la infraestructura industrial tabacalera. Y desde 1929, la depresión económica de los Estados Unidos afectó la mano de obra y el comercio. Hoy en día, sólo existe un pequeño remanente de lo que fue la fabulosa industria del tabaco en Cayo Hueso. Pero las páginas de la historia de esta ciudad serán siempre una prueba de que norteamericanos y cubanos pueden trabajar juntos exitosamente por el beneficio económico, social y político de ambas naciones. Gracias. 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 Gracias.